Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en el GK42. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y sujetar apagar. Pulsamos activar y esperamos un poquito. Desbloqueamos el dispositivo y como ves el teléfono ya está en el modo seguro. Para salir de este modo hay que simplemente sujetar el botón de inicio y reiniciar el dispositivo. Y como ves acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.